Ella vive igual que una estrella, son sus aires de telenovela Ella quiere algo más para lograr su vida, y desempeñe en batallas perdidas Macumba, Macumba, la reina del lugar, no puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha la ciudad, deja de soñar la noche a caballeras Ella busca las altas esferas, ese amigo que muera por ella Ella quemó su vida entre copas y risas, entre copas y risas Ojo, y te gustó que ese artista Macumba, Macumba, la reina del lugar, no puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha la ciudad, deja de soñar la noche a caballeras Macumba, Macumba, la reina del lugar, no puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha la ciudad, deja de soñar la noche a caballeras Macumba, 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 la reina del lugar, no puede vivir sin dejar de bailar Macumba, 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 la reina del lugar, no puede vivir sin dejar de bailar Macumba, 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 acecha la ciudad, deja de soñar la noche a caballeras Macumba, 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 acecha la ciudad, deja de soñar la noche a caballeras ¡Viva, viva!